A muchos retos se enfrentan los investigadores cuando atienden casos de abuso sexual. Las pruebas de este delito son primordiales para llevar a juicio al victimario. Sin embargo, la falta de conocimiento de los familiares de la víctima hace que esta evidencia se contamine y el proceso se complique. Estos son algunos pasos importantes que debe tener en cuenta para lograr la judicialización cuando se es víctima de este delito. Lo principal es tener personal e instalaciones especializadas para atender los casos de abuso sexual infantil. Tenemos que tener la instalación adecuada, tener el video de GESEL para que en un momento dado el niño pueda estar atrás haciendo su declaración y esto en ocasiones no existe. Entonces, a veces se presenta un video o a veces algunas evidencias pero no podemos exponer al niño en un proceso judicial. Por eso, en algunos códigos penales del mundo dicen una sola declaración. Las pruebas son la carta más importante. La gente no guarda las evidencias, entonces por más que quiera hacer un análisis, un juez, perdieron las evidencias. ¿Dónde está? No hay prueba de semen, no hubo la ropita de la niña, la ropa no preservaron las cosas. Que el personal sea mismo para dar continuidad al proceso también es vital. En un momento dado hay un médico forense que lo examina y otro que examina al menor, no se les ocurre cómo van ellos a hacer el más de evidencias. La falta de cuidado en estos puntos ha ocasionado que en muchos casos no se resuelvan y desencadenan otro problema más grande, la falta de denuncia.